Un profesional con habilidad, él tiene la fórmula para triunfar Esto es ciberdugo y no le dio la cara al fracaso en su vida Esa especialidad es sacrificar con bronca, juzgando siempre a los demás Y nunca haces nada para respaldar a tus pobres palabras Estás hablando de más, hablando de más, hablando de más Vivís lo mejor, vivís lo peor, todo es más extremo si te paso a vos No digas pavadas, contás siempre historias que a nadie le pasan Se acuesta con seis, se enfrenta a un millón, solo los más chicos prestan atención Pensando en que nada, que nunca hay testigos para tus hazañas Vivís hablando de más, hablando de más, hablando de más Vivís hablando de más, hablando de más, hablando de más Y siempre termina en el mismo rincón, creyendo en las cosas que en mi momento Lamento que no te des cuenta, que triste es tu vida Tu especialidad es sacrificar con bronca, juzgando siempre a los demás Y nunca haces nada para respaldar a tus pobres palabras Te he visto rogar, hice mucho más Chupaste las medias para progresar, vivís engañando Lloras en mi cara y verís a un costado Vivís actuando de más, actuando de más, actuando de más Vivís actuando de más, actuando de más, actuando de más Tendré que enfrentar esta situación Me siento distinto si escucho tu voz Soy parte de mis sentimientos Tendré que aceptarlo Te odio de más Te odio de más Te odio de más Y yo te odio de más Te odio de más Te odio de más Y yo te odio de más Te odio de más Te odio de más Y yo te odio de más Te odio de más Te odio de más No, 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 no.